Gerard Piqué pide públicamente el fichaje de Paul Pogba, lo vamos a analizar todo en este vídeo porque atención a las palabras de Piqué que lo ha dicho claro, quiere que Pogba fiche por el Barça, si Pogba ficha por el equipo culé, serían todos mucho más felices. Lo vamos a analizar todo en este vídeo, pero antes de empezar tengo que pedirte lo que te suscribas al canal, no tarda en nada, lo puedes hacer aquí abajo y si estarás entero todo lo que voy subiendo cada día con toda la actualidad en el mundo del fútbol, de todos los vídeos lo puedes hacer si te suscribes y vamos que empezamos a hablar de Gerard Piqué a escuchar sus palabras pidiendo el fichaje de Paul Pogba. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, Gerard Piqué ha sido protagonista en un evento que ha protagonizado junto a Neymar Junior en el que se ha visto sobre todo buen rollo colegueo entre ambos jugadores, tanto Neymar como Piqué, el que tuvo o retuvo, o eso dicen y parece ser que tanto Piqué como Neymar conservan esa buena relación de cuando el futbolista brasileño formaba parte del FC Barcelona, del equipo culé, qué tiempos, parece que ha pasado un lustro y fue justamente hace una temporada, es decir, ves ahora mismo a Gerard Piqué y a Neymar y parece que no se ha pasado. Han jugado juntos por lo menos en la cantera y es que no han pasado tanto tiempo, han pasado un añito, pero bueno, así de cabritos en la vida, así de rápido pasa el fútbol, dicen que no tiene memoria y bueno, no memoria tiene a la hora de recordar a estos futbolistas, pero parece que llevan años sin jugar juntos, jugando tan solo hace pues eso, una temporada que compartían vestuario, lo he dicho, hemos visto a los dos futbolistas con mucho compadreo, con mucho colegueo, pero el que ha sido protagonista del acto no ha sido otro que Gerard Piqué, porque después del mismo ha hablado en rueda de prensa y le han preguntado por nombres propios, sobre todo destacar el nombre de Paul Pogba. Se le ha relacionado mucho con el Barça este verano, es un futbolista que siempre ha estado en la agenda del equipo culé y este verano ha sonado con más fuerza que nunca. Su fichaje por el FC Barcelona, Gerard Piqué ha realizado su posibilidad de que llegue Paul Pogba y ha sorprendido bastante al decir que claro que quiere que fiche a Pogba por el Barcelona. Esto ha dicho Gerard Piqué. Pues aquí tenemos esas palabras del Gerard Piqué diciéndolo claramente, seríamos más felices si ficháramos a Pogba, o sea que la plantilla reclama un fichaje y es que hay que decirlo, claro, el Barcelona aún no ha cerrado esa vía de hacer fichajes, de hecho en los próximos días se podría reactivar una última operación, a Vidal tienen sus planes de hacer una última operación antes del cierre de este mercado de fichajes y ahora mismo tres nombres propios que siguen puestos encima de la mesa, Rabiot, De Jong y Pogba. Parece que Pogba y De Jong son las opciones más complicadas, pero la de Rabiot sigue puesta encima de la mesa, sigue siendo una opción que el del Barcelona está embarajando con mucha, mucha importancia. No sabemos si puede realmente darse o no este fichaje, no sabemos si realmente puede ir a por Rabiot, pero Piqué lo ha dicho claro, el que quiere el vestuario del Barça es a Paul Pogba, ya sea antes o ya sea después, después de que arreglo un poco de situación con el United, como ha dicho el propio Gerard Piqué, podría llegar Paul Pogba al FC Barcelona. No creo que sea del todo necesario, pero si Piqué lo pide es porque el vestuario también quiere fichar a Paul Pogba, al fin y al cabo el vestuario del Barça siempre quiere estar rodeado de los mejores jugadores del mundo, quieren conseguir conquistar la Champions League, como también ha comentado Piqué en ese acto, y qué mejor manera de hacerlo que con el fichaje de un futbolista de primerísimo, primer nivel, como es el caso de Paul Pogba, que sin duda alguna es un jugador top, un jugador de primer nivel que al Barcelona le aportaría algo diferente, algo que no tiene y quizá por eso sea por lo que Gerard Piqué ha pedido su fichaje por el FC Barcelona. Además también de Paul Pogba, pues por supuesto ha hablado de Neymar, que ya lo hemos repasado antes, ha estado hoy de visita en la ciudad condal, ha estado de visita en la ciudad deportiva, se ve que se vieron antes de este evento, el propio Neymar y también Piqué, parece ser que los jugadores del Barcelona se reunieron con Neymar antes de dicha encuentro en el día de hoy, y esto ha comentado Gerard Piqué sobre el futbolista brasileño, sobre Neymar Jr. No, no hablamos de esto, con Neymar ya me vi ayer, hoy ha venido al vestuario, obviamente tiene muchísimos amigos en el vestuario, contento de que esté aquí, de que siga viniendo a Barcelona, porque sé que lo considera como su segunda casa y feliz de verlo otra vez. Así que ya son las palabras de Piqué sobre su compañero de evento, sobre Neymar, y lo dicho el futbolista del FC Barcelona, pues al fin y al cabo diciendo que quiere el fichaje de Pogba, y hablando bien de Neymar Jr., uno de sus grandes amigos sin ninguna duda del fútbol, les separaron los caminos, sobre todo por culpa del dinero, y al final pues se han vuelto a ver las caras, se han vuelto a reencontrar en este evento que han protagonizado en el día de hoy. Habrá que estar pidiendo entonces a ver cómo avanza el mercado de fichajes del Barça, queda una última semana, hasta el viernes de mercado, y por supuesto el FC Barcelona, última preparativos, ha hablado de hacer una gran oferta, no sabemos si puede ser Paul Pogba, no sabemos si puede ser otro jugador, y si finalmente Pogba a lo mejor no es en este mercado, tampoco habría que descartar la opción de que sea en el mercado de invierno, lo ha dicho claro Gerard Piqué, puede que llegue antes o después, siempre y cuando el United le deje salir, y quizás eso se pueda producir en el mercado de Neymar, su relación como niño es bastante tensa, y a lo mejor Paul Pogba podría recalar en el Barcelona, a petición expresa del vestuario, como bien ha expresado Gerard Piqué públicamente. Así que nada, básicamente es un poco las palabras de Piqué, los jugadores no suelen hablar de este tipo de casos de fichajes, pero Piqué lo ha dicho claro, quieren a Pogba. Así que habrá que seguir todo el tema muy de cerca, me gustaría conocer tu opinión sobre este tema, lo puedo dejar aquí abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, te espero también por mis redes sociales, por arroba david barra baja eras, con más contenido, información y demás, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.